No se puede con más que a todo el mundo No se puede con más que a todo el mundo Que hablen, que digan que viva su vida Yo vivo la mía Me cansé las mentiras de tanta falsedad Del mismo sistema Encontré la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia va bien No me lo tomen pa' mal No es que yo quiera escuchar No me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien No lo puedo apersonar Seguimos siendo hermano Aunque tú no me veas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Oooo, ay, esta vida Cuando tienes, te quieres Cuando no te olvidas F***, f***, f*** Más de la vida We're taking over Are you ready? Bajo